¡Suscríbete al canal! Y hoy vengo a traérselos a ustedes chicos, ¿vale? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué compañeros? Porque el Rich MC, mi Dios ¡Rich! Es mi maldito Dios Bueno, tampoco acá tanto, pero soy muy fan de él chicos De hecho llevo mucho tiempo viendo al Rich MC Aquí tenemos la Ender Pearl dorada Y como ven es muy bonita Es una Ender Pearl super bonita Y dirán, ¿de qué es? Es de esos streams del Rich MC, si no me equivoco, ¿vale? No estoy acá super fan, pero sí que es cierto que llevo mucho tiempo En su canal viéndolo, así que Espero que el Rich vea este video y me diga O Roger, amigo mío, soy su... ¡Ah, no! Bueno, sí, hasta que bueno amigos, quiero dejar una meta de mil likes Para más videos de... Pues de Minecraft, ¿no? Y suscríbete amigos si eres nuevo en el canal Y tenemos bananas, bensin bananas Atrás mío Que son también, digamos así, son como un easter egg De lo que son los directos del Rich MC En Twitch Y nada chicos, si quieren el texture pack les dejo el link en la descripción Que es el video del Rich, para que vayan y le den amor Quiero chicos que vayan a ese video, se descarguen el texture pack Quiero que dejen su like en este video, le comenten Venimos del dios Roger O dios todo poderoso Rich Así que nada amigos Así que nada chicos, haremos aquí como una tipo review del texture pack En Skyward Así que compañeros, acompáñenme en el viaje en su like Y vamos allá Eh, espérense, espérense, mira Aquí tenemos la Rich Cola amigos Que si no me equivoco Esto es leche chicos Así que Mi misión aquí es encontrar la leche Digo ¿Qué? Es encontrarla chicos aquí lo que es La Rich Cola Vamos a intentar encontrarla Vamos a intentar encontrarla en Skyward chicos, ¿vale? Si no encontramos mi misión aquí Habrá fallado amigos Y no habré hecho un buen video Así que nada amigos, acompáñenme en el video de hoy Yo soy el Roger MC Hoy actuaré como el Rich MC Pero en forma mía, ¿vale? Pero pondré música del Rich MC como esta Que están aquí escuchando amigos Que de hecho es un disco ¿Vieron eso? Mira, mira, mira Aquí, bueno ya Punto Así que nada chicos, acompáñenme en el video de hoy Y dentro video Uy, 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 uy Creo que me transporté bien chicos Y creo que me acabo de transportar a lo que es Hypixel chicos Si no me equivoco Si, si, si Mira, mira, mira El rey ya aprendió a usar el teletransporte Saiyajin de Roger ¿Vale chicos? Ya sé usar muy bien el teletransporte ¿Vale? Así que compañeros Estamos aquí en la primera partida de Skyward Y como les digo hoy Lo que voy a intentar hacer Es conseguir la Rich Cola Si no lo consigo Mi misión habrá fallado aquí como jugador de Skyward Y no podré tener el respeto de mi Dios Rich Entonces chicos Yo una vez le comenté al Rich MC Algo de su serie No me acuerdo cual serie fue Creo que fue Algo de Desde la versión beta Hasta la versión No Si no fue Algo así fue chicos Creo que fue una serie que Pues que él tenía Así como de las primeras versiones Hasta las últimas Y de hecho yo Un día le comenté algo Y miren Aquí les dejó el comentario en pantalla ¿Vale? Le comenté eso Y me respondió Mi Dios Rich chicos ¿Vale? Aquí suena un super ratón Pero no importa compañeros No importa Yo me aguanto mis Bueno 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 A ver Mi misión aquí chicos Como les decía Era conseguir la La Rich cola Creo que me estoy desviando Un poquito del tema Pero un poquito nomás Un poquito del tema Nada más chicos Aquí tenemos el texture package Del Rich MC Creo que estos cofres chicos Si no me equivoco Por lo que viene el video del Rich Creo que estos cofres Como son de navidad Y como estamos aquí En época navideña chicos Se ve así Pero en el texture package Del Rich MC No son así ¿Vale? Son así más diferentes Más bonitos Y nada chicos En fin Como les digo Tengo que conseguir la leche O conseguir una vaca La verdad es que no sé Cómo la voy a hacer compañeros Pero tengo que conseguirla Pero de ya Si no Mi reto aquí No habrá concluido Y no podré ser digno De tener el texture package Del Rich MC Y por ahí ese men Míralo, míralo, míralo Ese men va por ahí Y chicos Creo que El texture package Es el que tiene Boost De FPS Ese chicos Vale Si no me equivoco Porque a mí me está yendo Súper rápido El Minecraft O sea Es que me está yendo Súper hiper mega Contra rápido Como SonicWid No, no, no Bueno, soy súper pro Miren eso Uf, uf, uf Qué probazo eres Raya, no Dios mío Oigan chicos No habrá un kit Que tenga leche La verdad es que No tengo ni idea De si habrá un kit Que tenga leche Pero sí No, pero ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Le piqué algo de De streaming amigos Chaval Oigan amigos A ver como les digo Este A ver, no Digo leche no Leche no La rich cola chicos Es como A ver Es una rich cola Pero Digo Es una leche Pero camuflajeada De rich cola Ok Así que Es la Es la trapa mágica Chicos Del rich Para hacernos tomar leche Para que estemos Grandes y fuertes Como No, no, no Bueno Waterdrop Súper épico Uf, uf, uf Súper épico Amigos Vieron eso Vieron eso Mega épico Mega épico A ver por qué Qué hay Bueno, no hay nada Así que nos venimos Por acá Y por aquí Qué hay Hola, buenas tardes Amandelote Hola, buenas Amigo mío Hola Crack Bueno, muerto Y ya amigo Te acabas de morir Y dirás ¿Por qué? No sé Te moleste Pero te moleste Ok, por aquí No hay nada interesante Amigos O sea, por lo menos Aquí no hay nada interesante Oh, sí Un peto de diamante Que me gané por aquí Pero no hay Pero no hay Pero no hay Pero no hay Lo que viene siendo La leche ¿Dónde está mi rich cola chicos? Oigan, ya vieron aquí A la izquierda Aquí se ven Lo que son Los Estos efectos chicos Aquí pueden ver chicos Aquí los efectos Vale Se ven súper Hiper mega chidos Se ven muy chidos Aprobados por el tío Roger Ok Aprobados por el tío Roger A ver A ver A ver A ver Pero por favor Quiero leche Quiero leche con chocolate Ah, bueno Ya morí A ver Por favor Dios rich Todopoderoso y eterno Dame sabiduría Dame poder Para poder ganar La parte No, no, no Por favor No, no, no Soy suscriptor A ver, a ver A ver, a ver Por favor A ver amigo Tú, calcio Calcio y Y potasio Y proteína Y todo Compañero Que me dejes en paso Vas a morir Vas a morir Vas a morir Compañero Vas a morir Imagina, muerte Muerte Bueno, ya no Era broma Era broma Carnal Era broma Carnal Era una broma Era una prank Era una prank Por favor No me hagas nada Y por aquí nos dieron Pues nada interesante Amigos Como siempre Chicos si quieren Mi skin este Lo pueden buscar No sé si por ahí Esté en la descripción A ver si no sé Si lo ponga A ver si me acuerdo Vale Y nomás me dieron Un pan Digo Mi pantalón me dieron Wey Pero me dieron Cosas muy feas Para poder pelear Contra calcio Y proteína No, no, no Proteína es calcio Calcio y proteína Calcio y proteína Y todo lo que tenga Que ver con calcio Vamos Pégale, pégale Ok, ok A ver Por ahí veneno Venenito del rico Venenito del rico Toma Y me dio Oigan, ¿vieron eso amigos? Me dio regeneración Como en Navidad Wey Eres Eres alguien muy considerado Conmigo Porque O sea Vieron eso O sea Estaba a punto de morir Y él nada más pensaba En regenerarme Era una buena persona calcio Chicos ¿Vieron eso? Me dio calcio Me dio proteína Me dio Me dio potasio Lo que dan los plátanos Digo A ver Por aquí no hay nada Bueno para mí No hay nada en serio Por aquí Pero adiós Rich ¿No me quieres o qué? Dame algo adiós Rich No hay nada aquí chingada Digo, ¿qué? No Groserías No, grosería Grosería Bueno Rich Así es como ya mueros Todos los días Qué gracioso Por aquí va a haber un kit Que tenga Algo de leche En serio no hay nada con leche Ah, míralo, míralo Uf Qué ruchero, eh Rucherísimo Uf Mega ruchero compañero Pues sin bromas chicos Ese texture pack O sea, me está encantando bastante Es un texture pack que digas Hostia, qué texture pack, ¿no? Pero es un pack Que digamos Es default Pero con el estilo del Rich ¿Vale? Vienen aquí con easter eggs ¿Vienen aquí con easter eggs? Vienen con easter eggs bastante chidos Que pues dirán No Oh Gracias compañero por el empujoncito A lo que Oh Un enderpearlador No hay nada, sí Me suscribí al Rich MS en Twitch Oh Dios mío A ver, ¿por qué qué hay? Por aquí no hay ¿Qué? ¿Qué? ¿Uyeron eso? ¿Qué? 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 Por mi vida chicos No sé qué sonó ahí Pero sonó algo súper raro Sonó un Un zoo del Cristianito ¿A dónde será aquí? ¿Por la flecha? What the fuck ¿Lo escuchan? Suena un zoo No, 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 por favor No, 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 no No, 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 no No, amigo, por favor No me pegues mal No me pegues mal No me pegues mal No me pegues mal No me pegues Ok, corre compañero Roger Corre compañero Roger El Roger MC corre Hola crack Lento, lento ¿Qué eres? Lento compañero Uy, uy, uy Uy, 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 uy No, no, por favor No quiero No quiero Bueno Bueno, bueno, bueno Pues morí de nuevo, amigos Estoy 100% seguro Que debe haber un maldito Un maldito Kit con leche Vamos a buscar A ver Lecho, leche, 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 leche Pues no encuentro nada con leche Pero por favor dime que hay algo con leche Por favor, quiero algo con leche Cubo de lava Cubo de agua Hay de todo Hay de todo menos de leche Y la rechicola tiene leche ¿Dónde está la leche? Es que lo peor es que ni siquiera hay Ni siquiera hay Lo que viene siendo, amigos Vacas en las islas Así que Creo que tendré que ir acá A Cubicraft, amigos Así que vamos a Cubicraft Por favor Dime que aquí hay leche 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 A ver Skyward Kids A ver Dime que por aquí hay leche No hay leche Si hay leche Care package Lava Uf Uf No hay leche Pero por aquí Pero por aquí Los carteles Miren los Lol Que chidos están Oh, Dios mío El pack de rich A veces, chicos Está muy Pero que muy chido A ver Según yo Que yo me acuerde Debe de haber Debe de haber Cubos de leche Aquí en Cubicraft ¿No? O sea, me suena Me suena Que por aquí Debe haber cubos de leche O vacas O algo por el estilo No sé Pero por aquí Debe haber algo, amigos Lo puedo oler Lo puedo sentir en mi En mi corazón A ver, a ver, a ver Por favor, Cubicraft No me decepciones, compañero No me decepciones, compañero Quiero mi leche Quiero mi rich cola Y compañero, si va ¿Quién eres tú? Ven para acá, ven para acá ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear, cochino? Eh, ¿qué pasa, crack? Mira, mira, mira Pa' ti Unzu Eh, Unzu Quiero Muy bien Eres el mejor de tu casa, eh Uh, uh, uh También yo, también yo Nomás ¿Qué fue eso? Pues, amigos Creo que he fallado Mi misión De encontrar leche Pero me encontré A Vegetta Que eso es más importante Que el re Digo No, Rich No, no, no Por favor, no me hagas nada Soy suscriptor, amigo Soy suscriptor ¿Y por aquí qué hay? No, eh A ver, tengo algo por aquí No tengo nada No tengo nada Pues, chicos Creo que tendré que ir a tomar Rich cola A mi mundo de Minecraft Así que, chicos Nos vemos en mi mundo de Minecraft A buscar una rich cola Proyectares Oh, Dios mío Oh, sí que sí Así Aquí sí debe haber rich cola Así que, chicos Iré a mi casa Que está hasta allá Así que, compañeros Ahí nos vemos Así que vamos para allá, compañero Bueno, amigos No me he encontrado Mi casa Pero he encontrado Algo mejor, amigos Y se dirán ¿Qué es, Roger? ¿Qué has encontrado, compañero? Me he encontrado Una tiendita Un supermercado Con el aldeano Timmy Que se va corriendo No sé por qué Pero aquí está Ah, sí Aquí debe haber Una rich cola Por favor Dime que la hay Dime que la hay Sí Ah, sí He cumplido, chicos Mi reto del día de hoy Amigos Así que, por favor Quiero que dejen su like Suscríbete Si eres nuevo Al canal Sobre todo Coméntame Si quieres que traiga Otro texture pack Así de divertido Como el de Rich Me sigue Si gana, compañero Deja tu like Pues yo aquí voy a interagir Con mi rich cola Compañero Si gana Si quieres tu rich cola Deja tu like Y suscríbete Hasta la próxima Compañero Bye, bye Nos vemos Hasta la próxima Compañeros Yo soy el Roger MC Hasta la próxima Compañero Willy Bye, bye Así que Reca sabe La rich cola Bye, bye Subtitulado Subtitulado